...trabajos de Velázquez, de Goya, Rembrandt, Sorolla, todos los clásicos. Y muchas veces hacemos ejercicios de limpieza de contemporaneidad. Cuando llevamos un tiempo trabajando en serie o con planteamientos estéticos, formales, mucho más dentro de lo que son los proyectos de la forma contemporánea, pues uno se sienta, se pone a revisar a un poco Velázquez, obras de Sorolla, la más dramática y como cuando la literatura se vuelve la realidad de los clásicos. Esa es la regeneración de limpieza espiritual que te permite luego seguir avanzando con más fuerza. Esa es la conexión con el título. Y luego lo que es la selección de piezas, el mojar a las piezas, todo lo que es de objetual que ha estado comentando él. Y ahí querido, si esto fuese... ...un juego de provocación, un juego de provocación en el cual se suelta, en mayúsculas, en subrayados, se sueltan, se sueltan un montón de piezas que formalmente estarían dentro de lo que sería un realismo, una obra un poquito más desplazada, más de tipos anteriores, y a ver qué pasa si la entendemos como una nuestra de arte contemporánea. Si realmente ese, para estar en, en las zonas de arte contemporáneo, es necesario que trabajemos piezas de arte contemporáneo o podemos recurrir también a a planteamientos anteriores, ¿no? Bueno, pues con todo ese juego que está, una nota de prensa perfectamente explicado y demás, que está comentada esta serie, que está, que me estoy quitando y funciona por paños, ya lo habréis visto lo que habréis entrado. Están las zonas de, eh, de las figuras de animales, la zona de pájaros, la zona de perros, de figuras, en fin, los barrones aquí de izquierda, también un ejercicio de simulación de lo que eran los talleres de encargo, del barroco, del clásico, donde había la zona de escenas de caza, la zona de bolegones, retratos religiosos y reales, en fin. ¿Cuándo?